Cambiemos de página. ¿Se acuerdan de la película Op? Sí. De caricaturas. ¿Cuántos años tiene? En donde una casa completa es elevada por globos. Es muy interesante y está muy bien hecha la cinta. Muy bien, permita. Ya hace algunos años. Pues, en Canadá, un hombre acaba de demostrar que es posible volar atado a globos de helio. Un joven de 26 años que ató en su jardín a una silla 100 globos. Y que se levanta durante algunos minutos y llevaba su paracaídas por si tenía algún problema al perder el control, lo que efectivamente sucedió. Ya en tierra firme, fue detenido por la policía. Pero está causando sensación en redes viales de comunicación. Ha habido varios ejemplos así. Hubo en Brasil un sacerdote que se perdió en el mar. Nunca más se supo de él. No. En su silla voladora. Bueno, pero así... Bueno. No, eso fue hace un año, dos años. No tiene tanto. Un poco más. Más. No lo creo, pero no tiene mucho tiempo. Pues pasó de peligrosa a divertida. Cuando se dio cuenta de que avanzada, poco a poco, sin control, ya no podía él manejar la situación, miró hacia abajo y ya estaba muy alto. El viento era muy fuerte y después cambió la dirección incluso, así que saltó, activó su paracaídas y llegó. En tierra firme, se percató de que había recorrido 60 kilómetros desde el jardín de su casa. Espero que llevara para el pasaje del camión. De regreso. La policía lo acusa de poner en riesgo su vida. Y claro, pagó una fianza y ahora tendrá que presentarse ante un juzgado. Qué curioso que haya gente que no tiene la conciencia del riesgo. Y ahí los tenemos abundan. ¿Se acuerdan de aquel mexicano que se fue al Mundial de Brasil y se lanzó diciendo que a sus amistades, que al día siguiente él iba a ser la noticia del día, solo que no la libró? No, iba en un crucero, se quiso lucir ahí entre algunas personas que lo acompañaban y se lanzó al mar para dejar historia. Sí, que alguien me diga su nombre. Recuerdo. Pues no a ese nivel, pero sí su acontecimiento tuvo repercusión mundial. Pero de imbécil, ni siquiera dejó el nombre. Son vanos sus intentos. ¿Cuántos años? Que son como flachazos. En ese momento todo el mundo se enteró, lo comentaba, pero al día siguiente se apagó el flash. Ya nos olvidó. Padres mayores de 34 años son más felices que los jóvenes, según una investigación a fondo. Es que el joven se encuentra frente a la incertidumbre. Y el hombre que ya rebasa los 34 años ya es padre, ya tiene un trabajo establecido, o ya tiene un desempeño, aunque no tenga trabajo. Ya tiene una especialidad, una experiencia que le da satisfacción, tranquilidad. Es una profesión y una vida más estable. Los padres con más años son mayormente felices que los más jóvenes. De acuerdo con una investigación, los padres con más de 34 registran un mayor índice de satisfacción. Son los que realmente ya planean su vida, el embarazo, cuántos van a tener, y ya nada más es enfrentarse a la realización de sus sueños. Se les cayó en Carolina del Norte una terraza y se llevó a 14 personas. En una casa de playa se derrumbó. La familia quería tomarse una fotografía y se acumularon todos en la terraza que no soportó. Otro accidente por imbecilidad. Por imprudencia. Norma de construcción tampoco. Una veintena de personas, entre ellos un niño de corta edad, tuvieron que ser llevados al hospital. Una llamada de urgencia provocó que los equipos llegaran en una casa frente al mar, colmada de bañistas, por un fin de semana largo, por ser la independencia. Estaban en la terraza preparándose para tomar una foto de familia cuando ocurrió el hecho. Es una casa grande, seis dormitorios, cinco baños y hasta un ascensor. La casa está sobre pilotes. Por no echarle losa como nosotros. Y poco a poco se van horadando, ¿no? Sí, se va desgastando. Seguramente era de madera el... ¿El balcón? El balcón. Una cárcel de Acapulco fue revisada. En una de las áreas de dormitorio se decomisaron droga. Sin 151 televisores, seis aparatos de aire acondicionado, cuatro refrigeradores, dos hornos de microondas, una sinfonola, tres antenas de televisión Sky, un ventilador, 38 grabadoras, 23 bocinas, 51 reproductores, 20 celulares, radios, un videojuego y una pistola. Oye, tenían prisión de cinco estrellas con todos los servicios a tu mano. ¿Esto es una cárcel? Sí. Oye, qué suerte que te haya tocado en una época de tanta cháchara electrónica. ¿Cómo escondes una antena de televisión satelital? Se hacen talos. Si la tienes que sacar y la tienes que apuntar, entonces no la puedes tener abajo de la cama. Bueno, pues ahora van a preguntar a ver qué es irregular que cae dentro del delito. ¿Cuántos presos tendrá esa cárcel? Bueno, muchas gracias. Pues unos cuantos. Porque eso quiere decir que casi cada quien tenía su tele. Ni siquiera son peces gordos. Se llama la cárcel Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco. No debe de ser muy poblada. Pues no. No es una penitenciaría, vamos. ¿Entonces estamos cárceles privadas? Casi, casi. Mira, un niño perdió su mano tronando cohetes. El menor recibe atención en Boston, en un hospital infantil nueve años de edad. Jugaba con fuegos artificiales en forma ilegal. Otro menor de cinco también resultó herido. Buenos días. Tratan de determinar cómo fue que ese par de niños tuvo acceso. Un hombre fue hospitalizado porque se lesionó una mano mientras también hacía lo mismo en el patio trasero de su casa. Incluso los investigadores al llegar encontraron en el dormitorio fuegos de artificio. después de la celebración de la independencia mucha gente se queda con la idea de seguir con el entretenimiento. Sí, con los niños hay traficantes que les venden fuegos artificiales y hay unos muy fuertes. Hay una que se llama bomba de cereza que es redondita como las bombas de antes y es un estallidazo y desde luego si te estallen las manos te arrancan los dedos. Y es contra agua. ¿Cuál es su nombre? La puedes aventar al agua y sigue prendida. Mata pescados. ¿Cuál es su nombre? Y explota así como una carga acuática pero además entró mucho cohete chino que no tiene las medidas de seguridad que tiene el cohete estadounidense que los tiene. Tienen mechas muy largas y es rarísimo que se ceben tienen muchas medidas de seguridad. Además esos cohetes chinos se ha dicho yo no me consta pero es una voz que denuncia que no tienen pura pólvora sino dinamita. Sí. Sí. Dígame su mensaje. Por eso explotan con esa violencia aquí mismo en México tú vas y te dicen ¿de qué los quiere? ¿de pólvora o de dinamita? Y hay unos cañones de dinamita que explotan feo. Y no es necesario que sean tan grandes para perder un órgano. Conocí a una persona que no tenía un ojo y dice que de joven estaba jugando con unos cohetes los cohetes pequeñitos que son los azules más pequeños que un cigarro ¿no? Dice que chinos sí lo encendió lo aventó y vio que se cebó entonces queriendo recuperarlo fue por él lo toma y cuando lo estaba viendo estalló junto a su ojo y lo perdió y toda la vida vivió así tuerto una muchachita rusa de 21 años se iba a tomar una autofoto en un puente pero se cayó y murió era graduada de una universidad se estaba tomando una selfie que llaman junto con sus amigos pero cayó desde el puente sobre el muelle es muy peligroso este tipo de intentos porque no ves lo que hay detrás calculas mal y un paso en falso te lleva al precipicio en terrazas o en barrancos ha habido muchos ejemplos de gente que el selfie sale y va en el aire la última carcajada de la cumbancha y hay casos no 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 no